El Hotel Alcadima, situado en la ciudad balneario de Lanjarón, en Andalucía, goza de impresionantes vistas al Valle del Salao. Esta casa rural típica ofrece también piscinas, cubierta y al aire libre, y sauna. Todas las habitaciones del Alcadima Hotel cuentan con balcón privado con vistas al campo, aire acondicionado, televisión vía satélite, nevera y set de té y café. Algunas están adaptadas para personas de movilidad reducida. El restaurante rústico del Alcadima sirve cocina tradicional andaluza. Entre sus especialidades se encuentran el cordero al horno con canela y el bacalao con salsa de tomate dulce. El hotel dispone de amplios jardines y terrazas, pista de tenis y pádel, y zona de juegos infantil. Además, hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El Hotel Alcadima se halla en el centro histórico de la ciudad de Lanjarón, famosa por sus baños termales y aguas minerales. La ciudad se encuentra en la linde del Parque Nacional de Sierra Nevada, a solo 36 kilómetros de Granada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com